Elaboremos el Plan de Desarrollo de Personas paso a paso. Recomendaciones para la elaboración del PDP. Recuerda que, como Oficina de Recursos Humanos, debes conducir la elaboración de este documento de gestión con la finalidad de fortalecer las capacidades de las y los servidores civiles en la entidad. Paso 1. Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación de la Entidad. Este comité está conformado por quien lidera la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Esta persona es quien lo preside. También lo conforman el responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el representante de la alta dirección, quien será responsable de un órgano de línea y designado por el titular de la entidad, y el representante de los y las servidoras civiles, el cual o la cual se elige a través de un proceso de elección por un periodo de tres años. Los tres primeros integrantes participan en el comité por un plazo indeterminado. Recuerda que la conformación del CPC se oficializa mediante resolución del titular de la entidad. Paso 2. Definir la disponibilidad presupuestal para el Plan de Desarrollo de Personas. Esto es muy importante porque nos permite tener un techo para la atención del diagnóstico de necesidades de capacitación de la entidad. Si tu entidad no cuenta con presupuesto o recursos económicos para atender estas necesidades, puedes implementar estrategias para seguir potenciando el talento de las y los servidores, tales como la capacitación con expertos internos identificados por la ORH. Aquí, el diseño y el dictado de los cursos será realizado por ellos. Capacitaciones realizadas por expertos externos a través de la cooperación interinstitucional. De esta forma, especialistas de otras instituciones pueden fortalecer las competencias de nuestras y nuestros servidores. Y por último, la opción de impulsar el uso de becas ofertadas por organismos nacionales e internacionales. Paso 3. Iniciar el diagnóstico de necesidades de capacitación de la entidad. Primero deberás definir cuáles son las capacitaciones transversales que permitirán desarrollar conocimientos o habilidades grupales en tu entidad. Para ello, ten en cuenta las materias transversales dispuestas por servir, como integridad, gobierno y transformación digital, calidad en servicio a la ciudadanía, desarrollo de competencias para la gestión del trabajo remoto, entre otras. Una vez priorizado ello y en función al saldo presupuestal, debes definir y comunicar a los diferentes órganos y unidades de tu institución, cuáles serán los criterios para solicitar capacitaciones para sus equipos. Ustedes, como ORH, brindarán la asesoría correspondiente para que se cumplan dichos criterios. En este punto, deberás compartir el archivo Excel de la matriz de requerimientos de capacitación con cada dependencia. Lo encontrarás en nuestra página web, en la sección Caja de herramientas. Cada órgano o unidad deberá registrar en dicha matriz sus necesidades de capacitación. Terminado el plazo de recepción, tu oficina deberá analizar la pertinencia de los requerimientos de capacitación recibidos. Con esta información, se elaborará la matriz DNC, en la cual se sistematizan las necesidades de todas las áreas. Recordemos que los requerimientos de capacitación a consignarse en esta matriz no deben responder a demandas personales, sino a necesidades de capacitación para el logro de los objetivos de la institución. Mantente atento a cualquier duda que pueda surgir por parte de las dependencias para orientarlas en el proceso. Si tienes alguna duda sobre el tema tratado, comunícate con nosotros al correo consultasgdc.gob.p Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.